El plus ultra fue el hidroavión de la aeronáutica militar española que realizó por primera vez un vuelo transatlántico, partiendo de Palos de Moguer el 22 de enero de 1926 y llegando a Buenos Aires el 10 de febrero, luego de una travesía de cerca de 10.170 kilómetros, empleando para ello 61 horas y 44 minutos de vuelo efectivo a una velocidad de 144 kilómetros por hora. La hazaña fue llevada a cabo por el comandante Ramón Franco junto al capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Por voluntad de su majestad Alfonso XIII, la aeronave fue donada a la República Argentina, según consta en el acta de entrega suscripta por el propio comandante Franco ante el ministro de Marina argentino. El aparato fue utilizado después como avión correo por la Armada hasta ser desafectado del servicio activo y pasar a integrar parte del patrimonio del Museo de Transporte de Luján desde 1936. El Plus Ultra salió en dos ocasiones del Museo, primero para su exposición en la séptima feria del campo en Madrid el 23 de mayo de 1968 y una segunda vez por decreto 851 del Poder Ejecutivo Nacional del primero de mayo de 1985 donde los considerandos el texto señalaba los sentimientos de afecto y hermandad con España y por ende la autorización para permitir la salida del hidroavión con la finalidad de que participara de los actos conmemorativos de la hazaña efectuada 60 años antes. Se retiró del museo en julio de ese mismo año. En un principio era intención volver a efectuar el mismo viaje pero luego de un estudio minucioso del estado del hidroavión se concluyó que no estaba en condiciones de repetir el vuelo. Fue restaurado en Sevilla en la fábrica española Casa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima por un grupo de técnicos dirigidos por el ingeniero José Bento Jiménez Carles junto con la participación de José Fernández quien fuera uno de los sobrevivientes en la construcción del legendario hidroavión. Fue decapada su superficie metálica y desentelada sus alas, se detectaron roturas y corrosiones. Mediante procesos artesanales se restauraron las partes afectadas reproduciendo fielmente el modelo original, teniendo un costo total de más de un millón de dólares. Muchos dudaban de que el hidroavión volviera a la Argentina pero finalizada la restauración se procedió a su embalaje por parte de montables distribuidos en 13 bultos y embarcado en el puerto de Cádiz en el buque Santa Inés que lo trajo a Buenos Aires el día 11 de julio de 1988. Ese día a las 15.30 se convocaron en la dársela norte del puerto de Buenos Aires el embajador de España, el secretario de Cultura de la Nación, la directora nacional de museos junto con el ingeniero Jiménez Carles que llegó a la Argentina para armar el avión y la directora del complejo museográfico María Teresa Tartaglia de Silvano. Su llegada a Luján estaba prevista para el martes 12 pero inconvenientes en la ruta con uno de los camiones hizo que tuvieran que pernoctar a 20 kilómetros de Luján llegando finalmente el miércoles 13 de junio de ese mismo año, deteniéndose en la esquina de La Valle Ilesica y Torres Uri a las 10.30 de la mañana. El Plus Ultra fue recibido con júbilo. Desde el palco ubicado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, las autoridades y el público presente pudieron observar el paso rasante de aviones del aeronáutico y del aeroclub que arrojaban desde el aire mensajes escritos por los niños de nuestra ciudad y volantes preparados en la UNU. A su vez, alrededor de 1.500 niños en tierra agitaban en forma permanente banderas argentinas y españolas. También se entonaron los himnos nacionales de Argentina y España y repicaban las campanas en la Basílica Nacional junto a la suelta de palomas. El doctor Sábato, acompañado por el embajador de España y la profesora María Teresa Tartaglia, realizaron el corte de cinta que dejó inaugurado el recinto en donde se expuso el histórico hidroavión. El padre Pedro Quevedo, rector de la Basílica Nacional, bendijo las placas que recuerdan la fecha del regreso del Plus Ultra. Plus Ultra es para España un símbolo admirable. Tenerlo entre nosotros es, como dijo el embajador, un símbolo de cariño y de respeto. Y, fundamentalmente, es tener en nuestro museo un pedacito del corazón de los españoles. Estamos con Loli Cordone y la intención es que él nos cuente un poquitito su experiencia sobre la llegada del Plus Ultra, pero fundamentalmente su intervención. Bueno, fenómeno, buen día. Bueno, la verdad que el inicio del tema del Plus Ultra fue sorprendente, porque un día de mañana, como siempre en el taller acá en el fondo de casa, entran cuatro personas de traje muy bien empilchada. Cuando lo vi, me sorprendería, digo, bueno, la dejé, ¿hay algún problema ahí acá? Y fue grande mi sorpresa cuando se presentan, y era gente de España, que venían a contratarme para desarmar el Plus Ultra. Yo no sabía qué decirle, ¿viste? Estaba, estaba... Me parecía una cosa tan grande que nunca se me hubiese imaginado. Y, bueno, esa fue la... era realmente la verdad. El tema por el cual comienza el tema del Plus Ultra fue que una tripulación de la... que cuando hacen la estadía acá en Buenos Aires, se vinieron hasta Lucán y vieron el Plus Ultra. Y el comandante del avión, no puedo acordar en este momento cómo era lo preciso, pero fue el que llevó el impulso a España y movilizó para conseguir esos 300.000 pesetas o pesos que... para hacer una réplica del Plus Ultra, es lo que querían hacer ellos. Necesitaban esta para hacer eso. Vino un señor español mecánico al tiempo, que había trabajado en el Plus Ultra, un hombre muy grande, que lo recorrió y dijo, está todo original, está todo... Así que, bueno, la idea de ellos era traerlos en vuelo, volver a realizar el viaje que habían hecho. Se encontraron que los dos motores originales del Plus Ultra no los pudimos destrabar porque estaban pegados y no justificaba romperlos para desarmarlos. Entonces, la idea era ponerle dos motores Lycom de 300 caballos, de motores modernos, y ahí se encontraron con el problema que no... O sea, la velocidad del Plus Ultra de las 110 millas no iba a lograr refrigerar esos dos motores. Y a partir de ahí se vino para atrás la idea de traerlos en vuelo. Tuve la suerte de haber compartido la reparación en el armado, satisfacción que no tiene precio haber estado dentro y arriba de ese avión con la cantidad de negros en la que eso te iba a decir. Para mí fue una gran satisfacción poder hacerlo y fue, yo creo, un premio de la vida de poder hacer lo que me gusta. Salió el Plus Ultra con raudo bueno, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata, el orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes exatas. Gracias por ver el video.